Los precios internacionales de los commodities y el auge del oro fueron las condiciones que salvaron a las exportaciones nicaragüenses en el 2019, explica Guillermo Jacobi. Nuestras exportaciones bajan en volumen 1.7%, el precio internacional sube en un 8.2%, básicamente eso se convierte en un incremento de 6.3% del valor exportado de Nicaragua. Es decir que estamos cercanos a los 2.800 millones de dólares en exportaciones, que es básicamente un nuevo récord de exportación para Nicaragua, pero producto no de las políticas asociadas al desarrollo de las exportaciones, sino que hubo un incremento en los precios internacionales significativo. En este sentido, el oro viene a sacar la cara por las exportaciones de Nicaragua porque fue un año totalmente atípico, en donde en oro se exportan básicamente 124 millones de dólares adicionales, que equivale a un 33% más de oro que lo que salió en año. Entonces nosotros venimos y vemos que tenemos comportamiento atípico en las exportaciones. Expone que con el impacto de las reformas tributarias y otros factores adversos a la producción, este año las exportaciones ya podrían registrar afectaciones significativas en las cifras finales. Pero 2017, 2018 todavía en Nicaragua no había reforma fiscal y había una situación en el país más controlada. Entonces obviamente el impacto del crecimiento del café se debe porque en anterioridad se había hecho las cosas bien. Ya este año hay una afectación más particular porque los costos de producción se suben, los precios han venido a la baja solamente en café. El año pasado los precios a los cuales nosotros exportamos se bajaron un 12.1%. Entonces eso empieza a afectar la producción, pero además de eso la reforma fiscal grava impuestos en todo lo que tiene que ver con los agroquímicos, inclusive le cobran un impuesto selectivo de consumo a los agroquímicos, entonces eso hace que se disminuya la cantidad de área sembrada y que se disminuya la productividad del área sembrada en particular, que eso es lo que nosotros esperamos ver este año y el comportamiento del año 2020. Marcos Medina, Noticias 12.